El presidente Otto Pérez Molina participó en la inauguración de la 47 Convención Internacional del Azúcar que este año tiene como sede al país. La antigua Guatemala Zacatepeques recibió a productores de 87 países quienes intercambiarán experiencias y tratarán temas de relevancia para la generación y exportación del edulcorante. Un total de 2.3 millones de toneladas de azúcar guatemalteca se venden al año en otros estados, lo que ubica a la tierra del Quetzal como el cuarto proveedor en el mercado internacional. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.